América Latina está despertando, hay una nueva época en donde el pueblo se cansó de las medidas del neoliberalismo que solamente han llevado a los países al desastre. Es justamente hablar hoy por hoy, ¿no? Cómo está nuestro país, cómo está atravesado. Por suerte se está respirando otros aires y creo que con este festival está demostrado. La verdad muy linda, una experiencia muy linda, la primera vez como habías dicho. Aceptamos venir y dar presencia por difundir lo que es la cultura boliviana, porque la gente conozca más de nuestras culturas. Vine porque me gusta el folclore y todo. En los eventos de acá me encanta. Sí, es muy lindo que haga, para pasar en familia y todo eso. Espectacular, muy bien, la verdad. Muy lindo, está muy buena la ciudad. El festival es una belleza. Me parece bien, me parece bien. Los festivales hacen a la cultura.